Mediante su informe publicado en recientes fechas, la agencia internacional FITS Ratings consideró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas dentro de las instituciones públicas de educación superior en el país sin impacto significativo ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Las recientes evaluaciones crediticias realizadas por la agencia a tres universidades públicas en México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Penemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coloca a esta casa de estudios en una de las más altas asignaciones de calidad. La agencia estima que los retos de estas universidades derivados de la contingencia sanitaria por el coronavirus no implicaría cambios sustanciales en la percepción de riesgo crediticio en el corto y mediano plazo. Asimismo, reconoció a las instituciones calificadas por no afectar su oferta educativa, continuando las clases y servicios en línea, haciendo uso de su infraestructura y tecnología. Agregó que sujeto a las disposiciones oficiales se continuará con clases en modo no presencial para el ciclo de otoño 2020 en todos los niveles educativos, por lo cual la agencia dará continuidad al monitoreo de la demanda educativa, desempeño financiero y operativo de las universidades ante la nueva modalidad que implica la contingencia sanitaria.